Hola, ¿qué tal? Bienvenido a un vídeo más. Bueno, hoy te traigo un vídeo bastante corto, que algunas personas me lo han pedido, y es que muchos quieren saber cuál es la velocidad de internet que tienen en sus hogares. Así que hoy vamos a ver de una manera rápida cómo saber cuál es la velocidad de internet y cómo interpretar esa velocidad, porque puede que tengas un plan de 20 megas, pero no quiere decir que vas a descargar a 20 megas por segundo. Antes de iniciar con el tutorial, te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones, y de esta manera estés muy pendiente de todos los vídeos que estoy subiendo de manera muy constante. Ahora sí, comencemos. Inicialmente vas a ingresar en Google, o en cualquier buscador de tu preferencia, la palabra SpeedTex, que es el más conocido. Este es SpeedTex.net, es el más conocido en el tema de medir velocidad. Y aquí en esta página lo que vamos a hacer es dar inicio. Esperamos un momento que haga la medición. Voy a adelantar un poco el vídeo. Bueno, terminó la medición. Me arrojan varios resultados. Por ejemplo, megabits de descarga y megabits de subida. Inicialmente te voy a decir qué son los megabits. Los megabits es la medida de conexión, porque están los megabytes, que es la medida para el peso de un archivo. Entonces, cuando decimos, no, tenemos un plan de 20 megas, creemos que es que vamos a descargar a 20 megas por segundo. Y no es así, porque son megabits, que es muy diferente a megabytes. Así te voy a explicar de una manera un poquito más sencilla. Para descargar un archivo que pese un megabyte, vas a necesitar una conexión de 8 megabits. Es decir, que si tienes una conexión de 8 megabits, pues vas a descargar a un mega por segundo. Palabras más, palabras menos, para que pronto no te vayas a confundir. Si tienes una conexión de 20 megas, quiere decir que vas a descargar más o menos a 2,2 megas por segundo. Y si tienes una conexión, por ejemplo, de 10 megas, quiere decir que vas a descargar a una conexión de, o a una velocidad mejor, de 1.2, 1.0 megas más o menos. Entonces, haces esa conversión. Que si tienes una conexión de 30 megas, vas a descargar a más o menos 3 megas por segundo, 3.2. Si la conexión está muy buena, 3.5, 3.6 megas por segundo. Ahora bien, que si tienes una conexión de 50 megas, vas a descargar más o menos a 5 megas por segundo, 5.2, 5.3. Si es una conexión muy buena, 5.5 megas por segundo. Así es que se interpreta de esa manera. Así que de esta manera nos podemos dar cuenta si la empresa que nos presta el servicio de internet, pues nos está brindando realmente el servicio que nos está vendiendo. En mi caso, me muestra que tengo 15.17 megas de descarga y 15.24 megas de subida. Ahora, ¿qué es descarga y qué es subida? No te lo expliqué al inicio. Las megas de descarga es la velocidad que tengo para descargar un archivo y lo de subida es la velocidad que tengo para subir un archivo, para cargar un archivo a la nube. Por ejemplo, si voy a descargar un video, obviamente es velocidad de descarga, pero si voy a subir un video, entonces es velocidad de subida. En este caso tengo una conexión muy similar. Sin embargo, mi plan es de 20 megas y aquí me muestra que tengo 15 megas solamente. Quiere decir que ahí tengo ya un descuadre de 5 megas. Tengo que llamar a la empresa y decirle oye, ¿qué está pasando? Mi plan es de 20 megas y solamente me muestra 15 megas. Pero sí lo que quiero recalcarte es que el hecho de que tengas 20 megas de descarga no quiere decir que vayas a descargar archivos a 20 megas por segundo. Por acá te voy a dejar un video acerca de cómo grabar la pantalla de tu computador sin utilizar ningún programa totalmente online. Sé que te va a servir muchísimo. También te invito a que te suscribas a mi canal, actives la campanita de notificaciones y de esta manera siempre estés atento o atenta a todos los videos que estoy subiendo de manera muy constante. Te agradezco mucho por ver mis videos y nos vemos en una próxima ocasión. Adiós.